espérate no ni madre yo si estoy pisteando la neta hazle como yo de la serie se me acabo así se me acabo así se me acabo lo que pasa es que se le quiere trucha porque se le voltea el culo pero el médico es el del otro lado como este we por eso ande cabrón siento que arruin eso sí es de pena porque cuando la vacina se le sale el gas la madre se me raja y un sientazo para un brazo y va a darme buena marmaja no no lo 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 ¿Vamos, vamos? ¿Quieres chale con vos amarillo? ¡Volta, ocha! ¡Pues dourle, no! ¿Cómo sabremos cosas? Si yo nunca he mencionado Lo que es juega por mi espalda Es un perno recortado Esta es mi trayectoria, por eso soy mencionador